Entre palos, raíces y otros desechos de la margen derecha del río Guatapurí, exactamente por el sector Amaneceres del Valle, fue hallado el cuerpo sin vida de una persona sin identificar. El cadáver, que se encuentra en avanzado estado de descomposición, fue hallado sobre las 2 de la tarde de este viernes por miembros del Cuerpo de Bomberos de Valledupar, el cuerpo que fue inspeccionado por las autoridades competentes, quienes lo condujeron al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar para determinar su identidad. Cabe mencionar que las autoridades además no han podido ni siquiera establecer el sexo de la víctima, sin embargo, se presume que se trata de una mujer. Por otro lado, manifestaron que presuntamente se trataría del cuerpo que fue visto por un grupo de ciudadanos el pasado miércoles en la noche, en medio de una fuerte creciente debajo del puente del balneario Hurtado, hecho que fue captado en video. Aquí en Hurtado, con las fuertes corrientes que hay, hay un muerto aquí en Hurtado.